Bueno, yo tocaba el bombo de chiquito y allá empecé a tocar la percusión con amigos porque era el único que me animaba a agarrar los palillos y empecé a tocar. Me acuerdo, vos mandabas cassettes o CDs. Cuando empezó a salir el CD, empezaste a mandar cosas. Le regalé un bombo chiquito. Ajá. Yo quería preguntarte si vos tenías tiempo para charlar sobre específicamente el tema del cuidado de los ceibos porque lo que queremos es hacer una mini plantación. El nombre de los árboles es planta nacional y ceibo. Te van a criticar y vos sonreíste. Tres, dos, uno, ¡tap! ¡Pam!